Música 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 El señor Alejandro Música Música La papila para el recto Es el recto y el ultimo Es una pieza de deslizas de 3 pulgadas Música 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 Y la sal Es todo lo que hay Música Está bien, es chulo este corte ¿La voy a tocar? Música 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 Hay que limpiar la parrillita porque si ya la usaron antes Tiene que cerrar el micrófono Vámonos, aquí está, o no, 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 con una sola maneras Va la selladita, mira como chilla Lo que podemos hacer es sacarlo al término que nos pidieron y luego señalarlo Con la tabla de Fav Pero no nos van a descalificar, necesitamos, ahora sí que captar las reglas Mi compadre Alejandro no nos va a descalificar Me va a gustar El término lo vamos a sacar Es una propuesta agresiva y me agrada A mí me agrada Aquí lo vamos a sacar Así lo vamos a sacar Lo vamos a partir y luego ya que lo vemos después Para el gusto de estar aquí Ahí está, tres minutitos Vámonos Siento que todavía le falta Pero vamos a dejarlo Aguanta otro ya Vamos a dejarlo Ahorita le vamos a bajar A ver, hay que checar Hay que checar, todavía no Sí, ahí sigue Estos cinco minutitos ahí de ese lado Ahí estamos Ahí está Ahí está Muy, muy, muy cerca Un minuto más Ahí está muy cerca ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo otra vez? A ver, ahí está Mira, ahí está Un minutito más Un minutito más Mira, uy, qué hermosa reacción de Mayotte Esto se le llama la reacción de Mayotte Esta Colación Café ¿Tiene la costra? Costrita, eh Eso justamente Digamos que no técnicamente le llaman esta costra Se le llama reacción de Mayotte Estamos haciendo carne Se hace la gluconización no es simática De las enzimas de la proteína Todavía no, hay que darle primero Aquí todavía no está igual Así que hay que dejarlo Pero estamos a A nada, a nada A 30 segundos Porque el alumbre ya fluyó muy bien Usted dijo que ahí está 55 Como ahí se me compara a Alejandro Claro Hay que bajar la temperatura ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se baja la temperatura de la temperatura? Bajarle esto Ah, ching Ahí está Ahí, es una hermosa reacción de Mayotte ¿Vámonos? ¿Y cómo? Necesitamos que... ¿Tienes que calcularlo? ¿Los 55 grados? Yo estoy calcularlo Unos 45 Hay que darle otros 10 grados de temperatura Ah, mira, va así Va Ya le copas No te caigas No te caigas Agarra bien No te caigas Mira, por dentro todavía se ve Ok, vamos a dejarla ahí un momento para que la inercia térmica Ok Que viene siendo... ¿Qué es eso? La temperatura que nos está dando ahorita Va a seguir dando una cocción a la carne Porque no va a bajar la temperatura La temperatura va a bajar a término Más bien, a temperatura ambiente Y eso significa Ok Que al momento de taparla Tapala, por favor Ok No, 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 del otro lado ¿Cómo que no? Del otro lado Del otro lado del papel Porque el papel tiene su lado Algo Helado Duele Andale, dale respiración Mira Estamos muy en tiempo Le vamos a dar 10 minutos Para que repose Dale 15 Ok Mientras Ok, excelente Aquí estamos presentando nuestro corte Lo dejamos aquí en nuestra charola Es una charola Es una charolita Este... Metálica Le pusimos aluminio Con un... Un poco de ventilación Esto de aquí Un poco de ventilación Para que nos diera Un término De... 155 grados 55 grados 55 grados centígrados Aquí lo tenemos Veamos Veamos esta hermosa reacción de Amayar Si se pueden acercar aquí Vemos el jugo El jugo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el jugo Ahí está el jugo Vamos a ver primero Le dimos 15 minutos A ver si se hace 15 minutos Ya sabe Aquí un poquito inclinado Vamos a ver Al centro La prendería La prendería La prendería Ahí la prendería Es un término Es un término ok vamos a partir lo vamos como que le dimos 15 minutos para que para que la reacción digamos la mitad para que la inercia térmica nos diera en la temperatura ahí está ahí está ahí vemos de hecho está el término blue estamos buscando si se lo ha cometido ese es un grupo el término blues y nos está dando la reacción de mayor estamos hablando de esta sella este sellado esta gluconización enzimática de las enzimas de la proteína que ésta si nos está dando exactamente y el centro nos está dando un término blue de hecho es más hasta que yo creo que nos pasamos del blue vamos a ver vamos vamos a hacer más cortes y más cortes un poco más de más cortes para emplatar y para presentar lo que viene siendo hasta parece medio si de verdad que si está muy bueno este es un término blue tal cual bueno estamos presentando nuestro término blue en este corte así que lo único que le falta es un toque de sal así que muy a decir lo tengo y la técnica de rollo que el parrillero no tengo así que aprender el carbón agua ah ah